Rigoberto Saldaña Cervantes. Héctor, felicidades. Vienes muy elegante con ese traje. Eso quiere decir que vas a tener compromiso. Ya lo estoy teniendo. El compromiso es con esta transmisión, con mis compañeros, con el público. Este es un compromiso. Pero, pues fíjense que me da gusto llegar al sábado y al domingo. Sí, me divierte, me entretiene. Y lo considero una convivialidad, una cordialidad muy grata. Ay, muchas gracias. Bueno, hablo de nombre de todos, ¿verdad? Gracias por querer. Y eso, desde que me acuerdo, cuando yo era pequeña, que los domingos era de ley estar siempre así, como muñequita, porque teníamos que ir a misa. Y ya después de ir a misa, en el jardincito de ahí de la basílica, en el mercado, comer taco dominguero. Híjole, y siempre me acordaba de eso, que decían, es que tú los domingos pareces muñequita. Y era, mi mamá me decía, hazme el favor, aguantar hasta la misa, quedar bonita y limpia y peinada. ¿Cómo serías de traviesa y de inquieta, como la que anda aquí? Yo creo que sí. Hasta peor, yo creo. Porque se me daba por cantar y bailar, imagínate. No, a mí me daba gusto el domingo, porque no había escuela, no había clases. Sí, y te podías parar un poquito más tarde. Y dedicarlo a lo que se te antojara de actividad, pero nada de obligaciones. ¡Ay, que nos hagan sufrir, no importa! Pero que sigamos vivos. ¡Argelia Colín! Todo es experiencia, todo, todo. Voy de gallo, con dos cuates, diez mariachis y tequila. Si supieras, vida mía, cómo sufro en estos días. Y hay un año que lloraba noche y día. Y hay un año y sin embargo, hoy te lloro todavía. Y hay un año y sin embargo, hoy te lloro todavía. Hoy recuerdo esa pieza que era nuestra preferencia. sobre la medida. Toquen viva mi desgracia, que hoy me queda la medida. Ya hice un año que lloraba noche y día Ya hice un año y sin embargo hoy le lloro toda vida Ya hice un año y sin embargo hoy le lloro todavía Buenas noches, me despido, no hay reproches, soy tu amigo Hasta nunca que te cases y que me eches al olvido Ya hice un año que lloraba noche y día Ya hice un año y sin embargo hoy te lloro todavía Ya hice un año y sin embargo hoy te lloro todavía Y ya ¡Abrangelia Colín! Con esto que se llama... Voy de gallo ¿Y por qué, ya que repite tanto que el año y que el año y que el año ¿Por qué hay años más largos y otros más cortos? ¿No es por el... y si esto o eso no tiene nada? Sí, sí, sí ¿Pero por qué razón? Ah, eso sí no sé, nada más sé que son cada cuatro años No, 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 pero eso es aparte Hay una razón en concreto Que algunos años son más largos y otros más cortos No, no sería ¿No? ¿Quién lo puede explicar con detenimiento astronómico? ¿El Tamagotchi? Bueno, es que... Es que este calendario que tenemos no es exacto Está cojo Sí, está... Entonces para... Para... Compensar Hicieron esto de los años bisiestos Para que... Se... Se... Se completen bien Dale las gracias Ay, gracias O sea que... Estamos cojos de años De días De días Es que cada año tiene 365 días más seis horas Entonces esas seis horas se acumulan en cuatro años Y crean un día más, veinticuatro horas Seis por cuatro, veinticuatro ¡Ahhh! 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo, Soledad